Estas son unas gavetas multifuncionales que se pueden utilizar debajo del colchón, pero también usted puede hacer múltiples, vamos a decir, muebles con ellos. Yo, ¿cómo lo utilizaría? Pegaría dos así, le pondría un cristal arriba, hiciera una enorme mesa de centro. Tienen rueditas, pero usted puede sustituirle esas rueditas que se mueven fácilmente. La puede sustituir con patas, patas de madera o patas de metal, que la venden perfectamente donde los chinos, en 200 y en 300 pesos. Entonces, para una mesa como esta, usted une con unas herramientas que hay aquí, con unos accesorios que se pueden unir a estos dos lados, una placa metálica que la venden en la ferretería por no más de 100 pesos. Y ahí usted tiene una mesa de centro con patas altas. Si es que la quiere alta, yo la preferiría alta. Y cada mesa de estas, lo lindo, vale 4,400 pesos. Yo las tengo nueva en su caja, nueva en su caja, en 2,500 pesos con envío gratis a cualquier parte del país. También le voy a hacer otro video donde le voy a poner una mesa encima de la otra. Y usted puede ver cómo usted puede hacer una mesa de centro alta. No le tiene que poner las patas, le quita las patas, que tiene como una ruedita, lo usa sin ruedita y lo usa almacenado uno arriba de otro. Y también le voy a hacer un video con ella debajo de la cama para que vea cómo entra y sale con facilidad. Abajo de un不ysgue. Òsperación. 1, 2, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 35, 3, 4, Gracias.